Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, Barre Calle en el Corazón Contento. Mi nombre es Isabel, espero que se encuentren muy bien. Y siguiendo con las recetas para festejar las fiestas patrias aquí en México, o donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren y quieran festejar las fiestas patrias, les tengo otra receta y son unas ricas tostadas de pata de res. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Vamos a necesitar pata de res, yo aquí tengo un kilo de pata. Este ya lo compré así, aquí donde la compro yo la venden ya cocida y la venden picada. Ustedes la pueden comprar como quieran, si quieren comprarla entera la pueden picar y si no, pues así está bien también. Esta ya está lavada, vamos a necesitar vinagre de manzana, puede ser vinagre blanco o del que ustedes tengan. Tengo 750 mililitros, no sé qué tanto se vaya a llevar, les digo qué tanto se va a ocupar. Aquí tenemos cebolla que vamos a cortar en plumitas muy finitas, orégano y media cucharadita de pimienta. Sal de grano o sal fina, la que ustedes tengan al gusto. Frijoles, refritos o molidos como ustedes gusten, crema ácida, queso rallado o desmoronado, lechuga que ya está rebanada, ya está lavada y desinfectada. Lo primero que vamos a hacer es rebanar la cebolla. Esta la vamos a rebanar así en plumitas, así delgaditas. Yo nada más le voy a poner una cebolla, si ustedes gustan ponerle más, lo pueden poner más. Yo tengo aquí cebolla morada, pueden poner cebolla blanca, la que ustedes gusten. Ya tengo aquí la pata, la vamos a empezar a preparar. Lo primero que vamos a hacer, aquí tengo ya el vinagre, le vamos a vaciar el vinagre. Yo le vacié aproximadamente la mitad de la botella. Ahora lo siguiente es ponerle la cebolla. Lo vamos a revolver bien. Ahora le vamos a poner aquí la pimienta. Le vamos a poner la sal. Yo le voy a poner una cucharada completa de sal y yo creo que otro poquito más. Ahí, así. Le vamos a poner el orégano. Este lo vamos a triturar con las manos. No sé qué tanto les guste a ustedes el orégano. Pero yo sí le voy a poner bastantito porque sí me gusta mucho. Así y lo vamos a revolver hacer otra vez. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en el refrigerador. Sí, de preferencia lo pueden hacer en la mañana para que lo dejen. Que agarre bien sabor con el vinagre, la cebolla y todos los condimentos. Por si su comida va a ser en la tarde, en la noche, ya para esa hora pues ya está listo. Pero mínimo lo tienen que dejar unas 3 horas para que agarre bien sabor. Entonces ya así listo. Lo vamos a llevar, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador. Miren, ya saqué la pata del refrigerador. Así es como va. La dejé solamente 2 horas por cuestiones de tiempo, pero ustedes la pueden dejar más. La mía así es como va. Y ya la vamos a probar. Vamos a hacer nuestras tostadas. Vamos a preparar nuestras tostadas. Acuérdense que tenemos frijolitos. le vamos a poner frijolitos. Voy a preparar una con tostadas que compramos y voy a preparar otra con tostadas que hice. La tenemos que escurrir. Ya se me está haciendo agua la boca, señores. Le vamos a poner su lechuga. su quesito. Su cremita. Y aquí tengo una salsita verde que hice. También les estaré subiendo recetas de cómo hacer las salsitas. Y así es como se preparan. Vamos a probarlas. Pues así es como quedaron estas riquísimas tostadas de pata. Prepárenlas. Van a ver que les van a gustar mucho. Si no las han probado, anímense a probarlas. Van a ver que están bien ricas. Les pido por favor que se suscriban a mi canal. Que le den like. Compartan el video si les gusta. Me dejen un comentario también si les gusta el video. Y ahora sí, vamos a probar. Vamos a probar. Aprovechito. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Lo bien rica. A ver si me esta deshaciendo, miren esta bien, bien rica que esta. Ojalá les guste mucho, nos vemos en un proximo video, adios. Gracias. Gracias.